Yo creo que he tomado una muy mala decisión y creo que probablemente mi ansiedad me llevó a tomar esa mala decisión y a no haber puesto la pelota en el piso y haber dicho, los pros y los contras, esta cuestión es nada, es humo, voy a averiguar un poco más. Bueno, caí yo y cayeron 1200 personas. Así como lo ve, caminando libremente y totalmente confiado ingresaba a los tribunales de Malta Alberto Chang. La corte de apelaciones de este país debía determinar si daba curso o no a la extradición del fundador del grupo Arcano, quien en Chile está acusado de estafar a un millar de personas con un monto que superaría los 100 millones de dólares. Cuando tú entras a Mecano, ¿te cambió la vida? Me cambió la vida, o sea. ¿Tú qué estás estudiando ahí en ese minuto? Audiovisual, en el UNIAC, era compañero de Lavero. Lavero estaban extra jóvenes y Lavero me hizo un día, compadre, que están buscando un animador de concurso en el programa. Y fui a hacer un casting, al Guadalupe Hernández le encantó, y quedé animando concurso. Fuerte el aplauso, que sea súper fuerte. Lavero. Estamos comenzando este Mecano, Mecano con Gá. Gracias, amiga. De nada. Sí, lo hacíamos en el Paso de Santa María. Como muy bien lo dijo Lavero, estos Mecano, Mecano son varias piezas que se van ensamblando, y los concursos también van a ser una de estas piezas. Por eso tenemos muchos concursos, distintos concursos, para que ustedes puedan ganar, y por supuesto pasarlo muy bien, y reírse, que es lo más importante. ¿Cómo no van a tener ganas de reírse? O sea, en realidad nos escuchamos siempre. Sí, eso es lo que... Qué cabellera. Gracias, tú también, te quiero. No, en serio, qué rico. Bueno, oye, ¿nos vamos a sobrar un ratito? ¿A qué cámara? A la TRE. A la TRE. Te quiero. Te quiero a todos los chiles, te quiero. Ahí era. Ahí tenía ansiedad. Súper bien, súper bien. Buena recepción del público. Ya. Los quiero. Nos vamos a comerciar los clubes latinos con más Mecano. Ansiedad, másiedad. Esa era la palabra. Pero muy linda época. No, bonita época. Ahí se armó el programa. En esa época, Mecano, bueno, después se fue al ladero y marcábamos, weón, tres puntos. Yo en Mecano estuve ocho años. Los primeros cuatro años de Mecano, compadre, yo era como los jugadores de fútbol de las divisiones inferiores. Y en el 2002, cuando el programa revienta, que fue cuando llegó la música, che, a nosotros nos ponían psicólogos. En Mecano nos ponían psicólogos para enfrentar el éxito. Te lo juro por Dios, weón, te lo juro. Te lo juro por Dios, psicólogos para enfrentar el éxito. Porque éramos unos pendejos marcando 52 puntos de rating. Es que lo que pasaba en Mecano era una locura, weón. Si piensas que Che ahí después llegó al festival de viña. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Ando la puncha. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Ando la puncha. Cuidado, tumba, no va a te pegar. Ando la puncha. ¡Egrito, puidado! ¡Egrito, tumba, no va a te pegar! Ando la punta. Después Puerto Seguro, después todo, era todo, eran sociólogos hablando de este fenómeno, que era condenable, porque para muchos psicólogos y sociólogos el programa era una mierda. Pero para nosotros, nosotros creíamos en este proyecto y le dábamos para adelante. Y como que el gran limpio que saco es eso, como no perder el foco. Yo no pensaba en esto, si las mujeres bailaban, bailaban con más o menos ropa. No miraba eso, weón. No lo miraba, honestamente, pero te estoy hablando en serio. No lo miraba, no lo miraba. Yo quería que el programa le fuera bien. Ahora, cuando me fui... Ya otra historia. Y me fui al matinal y pasé de bailar con estas chiquillas estupendas a trabajar con la Pati Maldonado. Dios mío. Pero la Pati, bueno, así fue. Tuvimos mucho éxito, bien aterrizado. Después me tocó hacer el Mucho Gusto, que nos fue súper bien también. Y después empecé a hacer Estelar y todo. Y yo creo que yo tuve un cambio cuando me fui a TVN. Y llego a TVN y empecé a trabajar con gente más joven que yo. Y lo que hablábamos, me pasó esta cosa como decir... Y de repente siento, compadre, que estos locos... Puta, no han hecho tanta tele, no tienen tanta tele en el cuerpo. Y yo me empecé a poner más alegón. Oye, weón, yo creo que esto no va a funcionar. No, en verdad, no, no hagamos esto. Y empecé a opinar más. Yo antes no opinaba. Yo iba a la reunión de la pauta, compadre. Acatada. Yo creo que esto no va a funcionar. Esto se ha hecho mil veces. Yo creo que en eso fallé. Fallé porque al final no me di cuenta que la vida es un ciclo, compadre. Y que es normal que el día de mañana cuando nosotros seamos viejos, probablemente nuestros hijos van a estar preocupados de nosotros. Esto, compadre, en la parte laboral es lo mismo. Hoy día tenemos 46 años. Sí, a veces uno cree que se las sabe todas, pero no se las sabe todas. Y hay gente joven que está empezando a desarrollar su carrera como la desarrollamos nosotros también. Y cuando volví a Mega, me empecé a dar cuenta de la importancia también de los equipos de trabajo, de la gente más joven, de la importancia de que todos estuvieran felices. Y desde, te diría que estos últimos cuatro años, siempre he tratado, compadre, de que haya muy buena onda en los equipos donde me toca trabajar.